También hay modalidad, esta es la modalidad de top, en la que necesitas claramente las cuerdas, el arnés, necesitas alguien que te esté asegurando y el asegurador tiene un ATC, que es un dispositivo para poder hacer esto de jalar la cuerda y vas jalando cuerda para que la persona mientras que está subiendo tiene menos cuerda, de ahí puedes necesitar magnesio, pues es que te sudan, toquen las manos, con nervios porque estás cansado, y bueno, los arneses hay tallas de todo, y zapatos, los zapatos son especiales para escalar, y sientes la diferencia una vez que escalas con trabajadores, a que cuando escalas, tienes mucho mejor como que agarre, lo siento mucho más al pie y con mucho más agarre, ¿no? ¿Qué crees que nos aporta, que le aporta a la persona que se va a animar a hacer este deporte o a los que allá vienen practicándolo de forma constante? Pucha, creo que confianza principalmente, o sea, confianza en ti mismo, en que las movidas que haces, en que estás bajando, en que te puedes traer confianza en la máquina, en la persona que estás asegurando, de ahí coordinación, es un montón de coordinación, o sea, en realidad cualquier persona puede escalar, o sea, no es como que necesites un montón de fuerza para poder escalar, para poder subir de nivel obvio, pero para un nivel básico, cualquier persona que pueda caminar puede escalar. ¡Gracias!